La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, criticó la posibilidad de que los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba no sean invitados a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar el próximo mes de junio en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Ante la posibilidad que estos tres países queden fuera del evento, tal y como viene barajando hasta la fecha la administración de Biden, la presidenta hondureña reaccionó cuestionando dicha posibilidad. Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas, escribió Castro en su cuenta de Twitter. Previo a la reacción de la mandataria hondureña, Luis Arce, presidente de Bolivia, había anunciado su intención de declinar su asistencia al encuentro, según él, por cuestión de principios. Arce citó que su país cimienta sus relaciones internacionales en la diplomacia de los pueblos con inclusión, solidaridad y complementariedad. La posición de Arce y Castro refleja la del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dijo el pasado martes que no asistiría a la cumbre, pero afirmó que lo hará su secretario de Relaciones Exteriores. De acuerdo con Obrador, su postura busca evitar la continuidad de políticas de exclusión. Este pasado miércoles, Obrador afirmó que habló con su colega de Bolivia en un trabajo de convencimiento y reiteró que la postura de ambos es para que se invite a todos, porque la región necesita unirse. Anteriormente, el subsecretario de Estado de Estados Unidos dijo que era poco probable que Cuba, Nicaragua y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro fueran invitados a la cumbre. Señaló que la reunión se centraría en los gobiernos democráticos en el hemisferio occidental. El pasado martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, al ser consultada sobre el tema, aseguró que no se han tomado las decisiones finales. La cumbre, que se realiza una vez cada tres años desde 1994, volverá a celebrarse en Estados Unidos, 27 años después del primer encuentro inaugural realizado en la ciudad de Miami.